¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de Ciberseguridad Disruptiva. El día de hoy vamos a ver este importante tema que para muchos, en muchas empresas ya no lo estaban solicitando por la importancia que está representando hoy en día el tema de los ciberataques. Cada Soluciones es una empresa que ya tenemos 20 años de servicio brindando servicios en seguridad electrónica y ciberseguridad. Como lo ven ahorita aquí en la lámina, nuestro core business base es videovigilancia, control de acceso, detección de incendio, plataforma integral y ciberseguridad. El día de hoy específicamente nos vamos a enfocar en el tema de ciberseguridad y voy a dar introducción de nuestro ponente Marco Grando, quien principalmente nos va a estar apoyando en dar la explicación a profundidad de, en este caso, la herramienta que estamos utilizando para brindarles los mayores beneficios en cuanto a análisis de los compromisos y la notificación de los mismos para tratar de reducir la brecha precisamente de estos ciberataques. Entonces, bueno, hablándoles un poquito de Marco Brando, él tiene 20 años en el mercado de la ciberseguridad. Tiene 20 años de experiencia, es un evangelizador en materias de ciberseguridad. Ha desempeñado distintos roles en la industria, dirigiendo oficinas regionales y creando estrategias para servicios y soluciones de Cyber Trade Intelligence, asesorando a empresas en todas las verticales comerciales de Latinoamérica. Como tal, como director técnico de Latinoamérica en LUMU, juega un papel clave y fundamental, siendo una voz confiable para el asesoramiento de los clientes y socios estratégicos a nivel regional, fomentando siempre, pues, el crecimiento de tanto la empresa en el caso de LUMU y propiciando un cambio positivo y exitoso en la ruta de operación eficiente de ciberseguridad en las corporaciones. Es portavoz público, público, perdón, de la organización, compartiendo sus opiniones siempre con los medios de comunicación y hablando en conferencias sobre diversos temas vinculados con la ciberseguridad. Tiene una licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Venezuela, donde ejerció la docencia por más de 10 años en áreas de sistemas operativos en redes y seguridad en redes mismas. Bueno, sin más preámbulo, Marco, te cedo los micrófonos y la pantalla para que procedamos precisamente con la explicación de los beneficios alcance de LUMU y en los últimos minutos vamos a hacer una pequeña demo de la herramienta para que precisamente se lleven el concepto completo los que están asistentes. Gracias de nuevo y bienvenidos. Adelante, Marco. Gracias, Bismarck. Buen día y un gusto saludarlos, saludarlos a todos. Bienvenidos a esta sesión donde vamos a estar hablando de LUMU y el proceso a través del cual podemos potenciar las capacidades de seguridad de sus organizaciones, antes de comenzar. Simplemente una precisión sobre la presentación. Mi licenciatura no es en comunicación, mi licenciatura es en Ciencias de Computación, es mi licenciatura. Simplemente para dejarlo claro. Entremos en materia y permítanme, comparto acá mi pantalla. Por favor, cualquiera de los que nos está acompañando, me confirman cuando ya podamos, ya puedan visibilizarla. Ahí se puede ver. Ok, perfecto. Perfecto, buenísimo. Ok, entonces vamos a hablar, como les decía, de LUMU. Bismarck lo mencioné, yo soy el director técnico de LUMU, estoy basado en Panamá, a sus órdenes, acá para lo que necesiten a posterior y esperando que esta sesión sea de mucho interés para ustedes. La tecnología de LUMU se enfoca, como lo ven ustedes, en la iluminación de amenazas y adversarios. Vamos a ir describiendo qué es este proceso y de qué manera. Nosotros lo manejamos. Un par de slides introductorios muy rápido para ponernos en contexto de lo que estamos viendo hoy en día. Es que la realidad nos lleva a que todas las organizaciones se vean en la necesidad de operar ciberseguridad. No importa su tamaño, no importa su vertical de negocio, la tecnología hoy en día está presente en todos los ámbitos. El gran problema es que la operación de seguridad es compleja, ok, para la mayoría de las empresas y justamente eso es uno de los beneficios que entrega a los adversarios, a aquellos que están del lado oscuro intentando conseguir ese objetivo de alcanzar los activos informáticos de nuestra organización. Evidencia de ello es que justamente esos cibercriminales conocen cómo evadir las defensas que tenemos establecidas, lo que en batallas es esa gran triada de seguridad que típicamente cualquier organización utiliza, protección a nivel de perímetro con firewall, protección a nivel de su correo electrónico y protección a nivel de sus estaciones de trabajo, sus servidores, que lo englobamos dentro de una figura de endpoint. El detalle está que esa protección que se tiene hoy en día está siendo evadida, por eso adversarios lo vemos día a día en las noticias cuando aparecen organizaciones de cualquier tamaño, de cualquier vertical, eso reitera lo que yo les comentaba en el slide anterior, que están siendo víctimas de este tipo de actividad maliciosa. Lo vemos en las noticias cuando técnicamente lo referenciamos, aquí simplemente tienen algunos ejemplos de manera a través de la cual se está generando evasión de todas las plataformas, vulnerabilidades que son detectadas sobre distintos fabricantes y fabricantes que son de primera línea, entonces no tenemos que simplemente encasillar la actividad maliciosa probablemente a escenarios donde las tecnologías que se están utilizando sean menos eficientes o no sean las más adecuadas para brindar protección. Entonces, dicho esto y entendiendo de que definitivamente se necesita un viraje en materia de ciberseguridad, LUMO entrega esa tecnología que hoy en día analistas de industria han catalogado como el eslabón perdido en materia de seguridad y es la evaluación continua de compromiso patentado patentado de LUMO que entendemos por evaluar continuamente el compromiso, esa capacidad en todo momento saber cuándo, cómo y dónde nuestros activos informáticos están en comunicación con adversarios en el exterior. Va a tener tres grandes pilares conceptualmente la tecnología, el primero de ellos la búsqueda intencional de esos activos que están comprometidos para adentrarnos y verlo de manera más clara, les hago analogía con las herramientas de análisis de vulnerabilidades que hoy en día prácticamente cualquier solución dentro de ese renglón, dentro de esa vertical, hace muy bien su trabajo fundamentalmente porque intencionalmente buscan las vulnerabilidades, las descubren, las consiguen y eso permite que se conozca el nivel de exposición que tienen los elementos dentro de un ecosistema informático. Pero no hay hoy en día ninguna tecnología que se enfoque de manera intencional en buscar activos que estén en comunicación con adversarios, ¿ok? Y eso represente compromiso para la organización. ¿Dónde está el valor de esto? Si yo puedo decir que tengo una red libre de compromisos, automáticamente yo puedo inferir que tengo una red, una red segura. El segundo punto, el segundo pilar es que eso se puede hacer de forma continua, 7x24, 365 y finalmente ese tercer gran bastión que se pueda medir la efectividad de la tecnología desde la propia tecnología. Eso es muy, muy importante cuando vamos a las mesas directivas, cuando vamos a los tomadores de decisiones a tratar de justificar la adquisición de un producto. Típicamente nos encontramos con algo que es etéreo, que es difuso y aplica, aplica muchísimo, muchísimo ese criterio de que simplemente tienen que creernos lo que estamos diciendo porque la seguridad no es tangible. La tecnología permite evidenciar el valor que entregan las organizaciones y adicionalmente produce retroalimentación hacia el resto del stack de seguridad para potenciarlo, generar sinergia y que de manera monolítica se pueda atender de una mejor manera la problemática de seguridad que hoy en día estamos enfrentando. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante y también lo vamos a ver en un pequeño demo que vamos a estar haciendo de la solución. Son entonces los tres grandes pilares que presenta la solución. Entrando un poquito en el detalle, en el detalle ya más técnico, para poder hacer esa medición continua de compromiso, LUMU utiliza metadata de su red. No utilizamos la telemetría convencional, logs, picas, flujos. Típicamente es lo que las tecnologías hoy en día de seguridad utilizan. Eso se viene utilizando desde hace 20 años y lo vimos en los slides anteriores. No estamos consiguiendo los resultados adecuados. La metadata es mucho más efectiva, mucho más precisa, mucho más concreta, condensada e idónea para resolver uno de los grandes problemas que hoy en día enfrentan las estrategias de seguridad, que es el tema de la visibilidad. Esa metadata nosotros la obtenemos de estos cinco puntos que yo estoy remarcando en la en la lámina. No necesitamos información que venga de ningún otro lugar dentro de la red. ¿Por qué solamente estos cinco? Recuerden ustedes que en el fundamento conceptual les decía nos enfocamos en comunicación con adversarios. No hay forma de que un activo informático de nuestra red se comunique con algo que está en el exterior si no pasa por alguno de estos elementos. De esa manera, y como yo les comentaba, resolvemos ese gran problema que se tiene, que es el tema de la visibilidad. LUMU garantiza visibilidad 360, no importa donde estén los activos de la organización, premisas, nubes o se estén conectando de forma remota. La tecnología se entrega 100% en una modalidad seguridad como servicio, es totalmente cloud. Estamos desplegados en la nube de AWS y toda la información de compromisos reportados la ponemos a disposición a través de un portal que es el que vamos a estar visibilizando en la demo que vamos a ver minutos más adelante. Entonces, de esta manera, colectamos esa información. ¿Qué hacemos con esa información cuando la misma llega a nuestra nube? Es lo que nosotros llamamos y también es patentado proceso de iluminación. Ese diagrama y lo que les voy a describir es una actividad patentada dentro de nuestra tecnología que se inicia con la colección de la metadata que viene de esas cinco fuentes que yo previamente les mencioné. Y lo primero que hacemos es que la contrastamos contra un océano de indicadores de compromiso que tenemos ya operacionalizados. Esos IOCs en la actualidad vienen de más de 80 fuentes de ciberinteligencia. E imaginen ustedes que lo que hacemos en este primer nivel es tamizar esa metadata contra toda esta barrera de indicadores de compromiso. El elemento de metadata que no supera el tamiz, que choca contra el tamiz, es decir, que hace match con algún IOC, automáticamente va a ser reportado en este portal. El remanente, nosotros lo vamos a seguir analizando. Eso permite que evitemos falsos negativos y esa metadata residual, entonces ahora va a pasar a ser evaluada por motores que están basados, fundamentados en la utilización de inteligencia artificial y machine learning para conseguir esto que nosotros llamamos anomalías de interés. Esas anomalías vienen representadas por ese tráfico difuso, no es blanco, no es negro, no puedo claramente afirmar si es bueno o es malo. Aquí les quiero hacer algunas precisiones muy, muy importantes que tienen impacto en la operación de seguridad hoy en día de cualquier organización. Hay muchas tecnologías que se enfocan en esa detección y reportaje de elementos anómalos y esas tecnologías están produciendo un par de problemas que tiene claramente identificado la industria, que son la fatiga de alertas y los falsos positivos, fundamentado en el hecho de que todo lo que es anómalo lo reportan como malicioso y eso no es cierto. En nuestro caso, fíjense que en este punto no reportamos absolutamente nada, sino que esas anomalías y siguiendo en el enfoque del uso de la inteligencia artificial, las vamos a pasar por un segundo filtro que es la correlación profunda. En esa correlación profunda, técnicamente hablando, buscamos la cercanía entre la anomalía y este universo de indicadores de compromiso. Tomamos una gran cantidad de características adicionales y mientras más cerca, reitero, técnicamente la anomalía se encuentre de uno o más de estos IOSIS, entonces con mayor probabilidad esa anomalía va a ser utilizada con fines maliciosos y en ese caso es que procedemos a reportar en el portal. ¿Dónde está el valor de esto que les describo y la diferencia con la problemática que mencioné anteriormente? Hoy en día la industria reporta que las tecnologías de seguridad nos están generando en promedio un 25% de falsos positivos. Una de cada cuatro alertas que recibimos no tienen valor y representan desgaste sobre carga de trabajo para los equipos y se traducen en ese tema de falsos positivos. En el caso del humo, los peores escenarios con más de 5.000 clientes desplegados en la actualidad nos ponen en situaciones de 2-3% falsos positivos, reitero, los peores escenarios. Eso es lo que les evidencia a ustedes, es la asertividad con la cual Lumo reporta actividad maliciosa dentro de una red y eso en consecuencia se va a traducir en eliminación de la fatiga de alerta y los falsos positivos que ya habíamos mencionado. Al final de todo este proceso, la metadata que hemos revisado, que hemos analizado, la vamos a guardar en infraestructura propia de Lumo. Eso les elimina a ustedes también un tema que va vinculado colateralmente con el uso de tecnologías de seguridad. El almacenamiento que requiero para tener data histórica que se necesite para análisis futuros, actividad forense, cumplimiento, cumplimiento regulatorio. Lumo en, como les decía, en infraestructura propia va a almacenar la metadata y lo puede hacer hasta por dos años. ¿Ok? No solo que la almacenamos por dos años, no hay tecnología hoy en día que nos entregue tanta capacidad de almacenamiento y por tanto tiempo, sino que esa metadata la vamos a mantener o esa información la vamos a tener en línea. Durante los dos años la misma va a poder ser consultada sin ningún tipo de proceso adicional para darle visibilidad y que los equipos de seguridad puedan tener acceso a la misma. Esa capacidad de poder almacenar la metadata por dos años habilita funcionalidades que tiene la tecnología que permiten manejar esa información como si fuese una película. Yo puedo retroceder esa película y volverla a proyectar, retrocederla, reitero, hasta dos años hacia atrás, volverla a proyectar. Todo lo que les estoy describiendo se hace de forma automática y en ese proceso contrastar a toda la información almacenada contra los nuevos indicadores de compromiso, todas las nuevas, los nuevos fees de inteligencia que se van incorporando en nuestra plataforma, que hoy en día en promedio diario estamos incorporando entre 15 y 25 mil nuevos nuevos IOSIS. Entonces, eso permite reportar cualquier activo de información que pudo haber estado en el pasado en contacto con algún adversario y dado que no existía la información de 3d intel disponible en el ecosistema de seguridad, no me refiero a lo con el ecosistema de seguridad global, cualquier organización no tenía la información de 3d intel. LUMU tiene esas capacidades de poder reportar que nuestra red estuvo en contacto con algún adversario tiempo atrás. Ya vamos a ver el valor que esto entrega y la dificultad que tiene conseguir esos resultados de manera, de manera manual en una operación, en una operación cotidiana. Esto entonces es lo que pasa tras bastidores, es lo que automáticamente está generando la plataforma en esa nube y al final, como yo les decía, la información de compromiso se entrega en el portal que vamos a estar, vamos a estar analizando. Ok, la tecnología les va a entregar, y yo creo que esto es de muchísimo valor para ustedes, cuatro maneras diferentes de hacer cacería de amenazas. Hoy en día eso es uno de los procesos más complejos que hay, típicamente se debe hacer de forma manual, y para ello se requiere personal altamente calificado, que es muy muy costoso, y que es muy difícil conseguir conseguir en el mercado. En una tecnología, la tecnología LUMU, como les decía, van a tener ustedes cuatro formas automáticas de hacer cacería de amenazas. basado en indicadores de compromiso, que lo mencionamos, fíjense que lo que estamos viendo es el slide del proceso de iluminación, fundamentado en inteligencia artificial, capacidad de poder hacer análisis retrospectivo en la descriptiva que yo les hice y que vamos a ver, vamos a ver ejemplificado un poco más adelante, y a través de la generación de hipótesis. El propio portal de LUMU permite que puedan generar los equipos de seguridad hipótesis sobre actividad maliciosa, y con el propio contexto, con toda la información, que desde el portal se entrega, poder responder de la manera más acertada, precisa, efectiva y rápida, ante esas hipótesis que se puedan estar generando. Entonces, de mucho valor, cuatro maneras de hacer cacería de amenaza en una única tecnología. ¿Ok? Y todo lo que yo les he descrito hasta este momento, pareciera dejar sobre el tapete que LUMU es una tecnología que se enfoca en la detección de actividad maliciosa. Eso, eso es totalmente cierto. El detalle es que también estamos en capacidad de hacer respuesta y de esa manera cerrar el ciclo completo de manera totalmente automatizada. ¿Cómo hacemos esa, cómo hacemos esa respuesta? Se los describo en esta lámina, donde justamente nosotros visibilizamos lo que es la operación actual de la industria de ciberseguridad, el enfoque que tiene, como nosotros lo vemos, y de qué forma LUMU introduce ese cambio para ser eficiente esa operación. Imaginen ustedes que todo lo que es su stack de seguridad lo ven ustedes como una función. Eso sería esto que está dentro de este triángulo. Ahí están todas las soluciones que pertenezcan a nuestro ecosistema. Si algún producto de seguridad dentro de su stack no lo ven ahí reflejado, esto es meramente ilustrativo. Hoy en día interactuamos con más de 160 tecnologías, entonces con seguridad va a estar englobado lo que tengan dentro de su stack en las plataformas con las cuales LUMU opera. Entonces, como les venía diciendo, el stack de seguridad lo vemos como una función. El punto de entrada de la función son los ataques que diariamente nuestra infraestructura está recibiendo y la salida de la función es el nivel de compromiso que se genera. Ese nivel de compromiso que es lo que mi infraestructura no vio, no detuvo, no pudo contener. ¿Dónde está el problema? Que hoy en día ese nivel de compromiso las organizaciones no lo conocen porque no lo miden, no tienen tecnologías para ello. Eso es lo que hace LUMU. Lo que no se mide no mejora, lo que no mejora se degrada. LUMU se ubica entonces en la salida de la función, mide con nuestro primer tier que se llama LUMU Insight, ese nivel de compromiso y entrega a los equipos de seguridad toda la información necesaria para que puedan articular la defensa de la mejor forma posible. Aquí obviamente ustedes pueden estar diciendo, wow, me entregas la información, pero al final lo que hiciste fue que me dejaste la operación a mí manualmente. Tengo que seguir atendiendo las incidencias. Ahí es donde entra nuestro segundo componente que es LUMU Defender y con el cual hacemos la respuesta automatizada. LUMU Defender se integra con los elementos dentro del stack de seguridad. Me refiero a su firewall, su proxy, su XDR, su EDR. La solución que estemos utilizando para hacer defensa, para hacer mitigación y bloqueo. LUMU entonces va a entregar de forma automática a esos elementos toda la información de IOSIS, hashes, URLs, IP, dominio malicioso, que a través de LUMU Insight fueron detectados. Reitero, todo este proceso se hace de forma completamente automatizada. Y de esa manera, entonces lo que hacemos es que un sistema que está completamente fragmentado, un stack fragmentado, me refiero como fragmentado a múltiples productos, con múltiples consolas, múltiples operadores, y al final, aunque parezca increíble, esos operadores terminar manualmente buscando información de una u otra consola para terminar estableciendo si algo que está siendo reportado realmente es una incidencia. Lo que permite es que ahora desde una única consola se pueda gestionar todo el ecosistema de seguridad, orquestar claramente la ciberdefensa y ese sistema que estaba fragmentado, que es un sistema abierto no inteligente, cerrarlo, convertirlo en un sistema cíclicamente inteligente y constantemente estar inyectando al stack de seguridad información de 3D Intel que le permita operar cada día de mejor manera. Al final, todo esto, tanto operación de los componentes como del recurso humano, lo que se va a traducir es en retorno de inversión en materia de seguridad para la organización, que hoy en día es un objetivo clave dentro de lo que son las labores que se le exige a cualquier equipo técnico, a un CISO, ok, a los líderes de seguridad definitivamente a ser eficiente la operación, no solo desde el punto de vista de detección, no solo desde el punto de vista de la mejora de los KPI, sino también desde el punto de vista de la inversión que se haga en esas tecnologías. Entonces, de esta manera, muy rápido, muy preciso, yo les he escrito el proceso que sigue el humo conceptualmente hablando, lo que vamos a tener entonces al final es un ciberanalista personalizado dentro de su red, pero completamente automático, ok, van a tener una tecnología que atiende de principio a fin las incidencias, las 24 horas del día, identificando, identificando las amenazas, conteniendo esa comunicación con adversarios, como yo les comentaba, sacando máximo provecho de su infraestructura de seguridad y permitiendo que se pueda hacer eficiencia, no solo en el uso de las herramientas, sino también como les describía, los recursos humanos que nosotros estamos destinando para estas actividades. Yo quiero cerrar este marco conceptual, invitándolos a que prueben la tecnología, entregamos una modalidad gratuita, con el equipo de CADE pueden apoyarse, igualmente, todo el equipo del humo está a su disposición, para que puedan evaluar el producto en una hora, lo tienen desplegado, midiendo compromiso e incorporando esa nueva arista dentro de su stack de seguridad, que es la medición, la medición continua, que puedan, que puedan ustedes validar esto contra los elementos que tienen en su stack y empiecen a visibilizar situaciones que típicamente las tecnologías que tenemos desplegadas no están, no están reportando la simplicidad con la que trabaja la, la plataforma y puedan ustedes corroborar, corroborar eso. Igualmente, al final vamos a tener, vamos a tener una encuesta, allí ustedes van a poder trabajar sobre esto, andar, andar, andar en la temática y reiterarles, tanto el equipo de CADE como el humo, a disposición para brindarles toda la colaboración en la evaluación de la tecnología. Importantísimo también para cerrar este punto y ya moverme a hacer la demo, es que esa modalidad no caduca, es vitalicia, la pueden utilizar, obviamente tiene algunas limitantes con respecto a lo que vamos a estar viendo, pero como les digo, les permite ya poder ver valor, palpar, tocar directamente en qué se traduce evaluar continuamente el compromiso dentro de mi red. Dicho esto, ya lo que nos queda entonces es movernos a que puedan ver la tecnología en acción. Permítanme entonces, si yo me desplazo acá hacia, hacia nuestro portal, ¿verdad? Este es el portal que ustedes estarían, estarían visibilizando, ¿verdad? Desde ya, desde ya un par de puntos que les comento para que lo vayan, lo vayan siguiendo a través de esta visita guiada que vamos a estar haciendo. Uno, la experiencia, la experiencia de usuario, van a ver una interfaz sumamente limpia, muy, muy fácil de manejar en comparación con lo que son otras, otras tecnologías o el estándar de las tecnologías de seguridad. Y el segundo punto es que fíjense que lo único que yo voy a estar haciendo es clic. Así funciona nuestra tecnología. Salimos de ese viejo paradigma de lo que son casos de uso, creación de reglas, operadores que tienen que estar dedicados a gestionar una plataforma y que, típicamente, las horas hombres no, no se dan abasto para atender toda la cantidad de alertamiento que la infraestructura está, está generando, ¿ok? Dicho esto, entonces, de entrada nos conseguimos este tablero que nos permite llevarnos una instantánea muy rápida de lo que está sucediendo dentro de la, de la red, ¿ok? Un primer cintillo que nos deja ver desde el punto de vista de las incidencias que ha reportado el portal, cuántos incidentes están abiertos, cuántos equipos se están viendo afectados en esas incidencias y cuántos grupos que nosotros los llamamos, los llamamos labels. En el primer, segundo slide, yo les hablaba de poder ver desde el propio portal la eficiencia que estaba entregando en la operación de seguridad y es lo que conseguimos en este segundo cintillo, uno de esos valores, de esos puntos, mejor dicho, donde conseguimos esa eficiencia. En los últimos 30 días, en labores de respuesta automática, LUMO ha entregado en esta organización casi 400 incidentes automatizados, tanto en su detección como en su respuesta, más de 470 IOSIs se han incorporado a ese stack de seguridad, casi 160 horas de trabajo manual han sido ahorradas, ya vamos a ver cómo podemos nosotros conseguir estas, estas métricas y la totalidad de IOSIs que LUMO ha compartido con ese, con ese stack de seguridad desde el momento que se desplegó la tecnología. Emplear un poco acá el tiempo para tener algo más de información visual de actividad que nos permite ver día a día la situación de compromiso que está reportando nuestra red, identificar qué es lo que se está reportando con los colores, lo asociamos con la leyenda en la parte superior y acá al lado derecho hago lo mismo. En esa visual que el recuadro lleva por título de distribución, lo que mostramos es esa capacidad de agrupar activos que entrega la tecnología. Hoy en día es muy, muy importante esta figura porque lo que permite es acelerar las labores de análisis. LUMO es extremadamente sencillo y flexible en este aspecto al punto de decirles que no hay predefinida ninguna categoría para hacer ese agrupamiento, pueden ustedes hacerlo por el criterio que quieran usar. Área geográfica, funcional, por su red, por nube, por sistema operativo, estoy en un edificio, por planta en el edificio, por piso del edificio, como quieran ustedes agrupar esos activos. La esfera representa a la organización. Cuando yo hago clic en ella, aparecen esos distintos grupos que están reportando contactos con adversarios. Y aquí podemos tener muy rápidamente un primer nivel de priorización en el manejo de los incidentes, fundamentado en el tamaño de las circunferencias internas. Mientras más grande sea una de esas circunferencias, uno de esos círculos, mayor cantidad de contactos se están reportando desde ese grupo y podemos entonces desviar nuestra atención o enfocar, mejor dicho, nuestra atención hacia ese grupo para dar seguimiento al reportaje que está haciéndolo. Entonces, fíjense ustedes que una visual muy rápida, muy sencilla, pero bastante concreta y que permite llevarse claramente un snapshot de lo que está sucediendo dentro de la red. Cuando queremos profundizar y entrar en detalle de los incidentes, entonces podemos hacerlo de una manera súper sencilla. Fíjense, la visual sigue sin cambiar. Una interfaz de usuario muy agradable. Más métricas de operación para evidenciar ese valor. Lo vemos acá en la parte superior. Yo voy a entregar detalles acá. Fíjense ustedes que entonces podemos tener detalle de la cantidad de incidentes en un periodo de tiempo que se han atendido de manera automática y diariamente en promedio. ¿Cuántos están apareciendo? El tiempo promedio de respuesta que está generando la plataforma. Y este es un tema bien importante y a su vez impactante. KPIs típicos de seguridad que evidencian la eficiencia en la operación, que evidencian realmente si estamos siendo reactivos o estamos siendo proactivos, resilientes ante actividad maliciosa, son los tiempos de detección, los tiempos de acknowledge, es decir, los tiempos de comenzar a atender una incidencia y los tiempos de respuesta ante las mismas. Fíjense ustedes que con el caso del humo, cuando la tecnología se despliega, los escenarios van a comenzar a entregar información de este estilo. Las incidencias se responden en espacios de tiempo de segundos, de milisegundos, ¿verdad? Haciendo contraste con el esquema tradicional donde respondemos en horas, en días, en semanas y probablemente en meses. ¿Ok? Entonces, ya colocando la metadata bajo el microscopio, nos conseguimos detalle, información, situaciones, sitios de adversarios con los cuales nuestra red está contactando de forma claramente identificada el tipo de actividad maliciosa que desde ese sitio se descarga, los grupos que están en contacto con ese adversario, los grupos definidos dentro de nuestra red, cuántos equipos, cuántos contactos se han reportado, cuándo se crea un incidente, fecha y hora, y fecha y hora para el último contacto que reporta la plataforma. Aquí, clara evidencia de lo que yo les vengo comentando, la simplicidad en la operación. Fíjense ustedes que nosotros estamos en este punto, en una ventana de incidentes que están abiertos. Lo vemos en su estatus. Yo voy a moverme a los incidentes que están cerrados y fíjense ustedes que la visual no cambió. Se mantiene la misma, no pierde foco. El operador simplemente cambia el estatus del incidente. Problemas que típicamente tiene el manejo, la operación de seguridad, el volumen de información que hay que estar trabajando. Lo vemos acá. Más de 2.000 incidentes tenemos en esta visual. Y para resolver ese problema, LUMO entrega una gran cantidad de filtros que permiten conseguir esa aguja en el pajar de la manera más rápida posible. Una cantidad, como yo les decía, de filtros. Por ejemplo, yo quisiera filtrar por tipo de actividad maliciosa. Quisiera única y exclusivamente la actividad de comando y control, que es lo más delicado para una red. Y dentro de esas incidencias de comando y control, ¿verdad? Solamente aquellas en la que la cantidad de equipos que se ven afectados es mayor a 5. Aquí tenemos el resultado de más de 2.000 incidentes, 5 incidentes en 4 clics en 10 segundos. Tuvimos la información completamente desde la nube. Esto también les lleva a ustedes a evidenciar los tiempos de respuesta que les va a entregar la plataforma. Queremos ver más detalles de algún incidente en específico. Seguir haciendo digging en la incidencia, en el análisis. Entramos en ese incidente y de primera mano nos conseguimos los equipos que se ven afectados, cuántos contactos, cuántos grupos. Esto es desde el punto de vista cuantitativo. Ok, pero tenemos también el detalle de cuáles son esos equipos. Esto fíjense que son preguntas cuando se genera un incidente, preguntas que surgen. ¿Cuántos son y cuáles son? Eso ya toma tiempo. Averiguarlo, conseguirlo, precisarlo. LUMU lo está entregando de primera mano. Podemos entrar en cualquiera de los activos que reportan esa actividad maliciosa. Podemos desde el propio portal de LUMU ver cómo la infraestructura de seguridad está reaccionando ante las detecciones de LUMU. En este caso, fíjense que la información viene a través de un firewall y la acción que ese firewall hizo ante la comunicación fue permitir el tráfico. No tengo que salir del portal de LUMU para moverme hacia otras consolas y evidenciar qué acción es la que se está ejecutando. Directamente en LUMU podemos ver eso. Y tener más detalles de cualquier contacto. Ok, entonces detalles mucho más técnicos, IPs, puertos, cantidad de tráfico, protocolo de usuario que puedo estar involucrado en esa comunicación. Todo ese detalle va a ser entregado en esta pestaña de detecciones. Cuando nos movemos a la sección de highlights, entran en juego los tiempos, que son clave en el manejo de incidentes. ¿Cuándo se abre un incidente? ¿Cuándo se genera el primer contacto? ¿Cuándo se da el último contacto? Y algo muy importante, ¿cuál es el primer equipo que se ve afectado? ¿Por dónde entra el atacante a nuestra red? Háganse ustedes esa pregunta. ¿Cuánto tiempo nos toma conseguir el paciente cero de un incidente? Para todos los incidentes que LUMU reporta, así como lo están viendo acá, LUMU entrega ese paciente cero y de forma automática. Entonces, en el caso de utilizar LUMU, el conseguir al paciente cero, nuevamente seguimos en la figura de los segundos para poder hallar. LUMU permite que se puedan agrupar activos también por la relevancia que ellos tengan para el negocio. Salimos de la visión plana, podemos jerarquizarlo, y eso permite entonces también hacer un manejo más efectivo de las incidencias, como por ejemplo, en este caso que estamos viendo, las tres cuartas partes de los activos asociados a este incidente están definidos como de alta prioridad. En consecuencia, la incidencia también debería manejarse en la misma dinámica. Mapas de calor que permiten poder ilustrar el movimiento lateral que ha tenido el cibercriminal dentro de la red. Tabular esto también es una actividad laboriosa que requiere conocimiento. LUMU directamente entrega la información. Se puede ver entonces para cada elemento las fechas exactas de los contactos, cuántos contactos se estuvieron generando, fundamentado en una línea de tiempo. Y finalmente, en esta sección de highlights, el radar de compromiso, que es un elemento muy, muy importante para los equipos de seguridad porque permite comprender el patrón de comunicación que está siguiendo el atacante con nuestra red. Entonces, yo puedo por día de la semana, por hora del día, conocer la cantidad de contactos que mi red ha tenido con ese cibercriminal, pero como les decía, igualmente identificar el patrón de esa comunicación. Los días de la semana yo los puedo habilitar, deshabilitar. Entonces, es interactivo el proceso. Y fíjense ustedes que en este ejemplo, solamente viendo la gráfica, podemos sacar dos conclusiones bien importantes. Contacto con adversarios los siete días de la semana y en horario laboral. Esa información que ya a la hora de hacer investigación es de importancia para cualquier equipo. Seguimos avanzando dentro del tema del contexto y ponemos a disposición toda la información justamente de FIT de inteligencia, IOCs, hashes maliciosos que se descargan desde el sitio con el cual está contactando nuestra red, documentos de terceros que dan detalle de ataque y de atacante y para cada incidente facilitamos un playbook de respuesta. Todos los playbooks que entregamos están fundamentados en el framework de NIST para manejo de incidentes. Entonces, eso les permite a ustedes tener un referente de industria que guíe dentro del proceso y para cada fase que define NIST mostramos cómo LUMO ayuda y cuáles son las acciones que se recomiendan. Sigan los equipos de seguridad para mitigar, para resolver sus incidencias. Finalmente, dentro del contexto, mapeamos esto con la matriz ATAC de MITRE y para cada incidente entregamos las TTPs que están siendo identificadas con detalle y con vínculos a la fuente original de información para, como les decía, sin tener que salir del portal, puedan articular de la mejor manera la defensa. Toda la información de cualquier incidente se puede entregar a través de un reporte completamente automático. Quitamos el trabajo de los operadores, simplemente incluimos las direcciones de correo a las cuales queremos remitir ese informe y LUMO se encarga de generar un documento con formato gerencial que va a llegar hacia todos los destinatarios. Aquí, adicionalmente, comentarles, yo les hablaba de poder analizar información durante dos años y que les iba a mostrar el valor. Esa es una funcionalidad que en nuestra tecnología se llama playback y se identifica todos los incidentes que están reportados con este relojito. Fueron incidentes que se detectaron a través de esa vía. Si entramos a cualquiera de esos incidentes y vamos a la sección de highlights, fíjense ustedes que el incidente se abre en el portal el 6 de julio. Hace cinco días este incidente fue detectado. Pero fíjense desde cuándo la red está en contacto con ese adversario. El primer contacto fue el 21 de diciembre del año pasado. Estamos hablando entonces prácticamente de siete meses nuestra red de comunicación antes de que fuese detectado. Más allá de que ustedes puedan estar infiriendo y entonces a LUMO se les escapó durante siete meses a hacer esta detección, la invitación que yo les hago es a que se ubiquen en el escenario de un ataque día cero. Puede ser este el caso. No podemos hacer nada cuando se genera ese tipo de actividad. Tanto tiempo después aparecen las contramedidas. Las aplicamos, nos sentimos protegidos y la pregunta que tenemos que hacernos es ¿podemos nosotros garantizar que en el periodo de tiempo que transcurrió desde la aparición hasta que aplicamos las contramedidas, nuestra red no estuvo en contacto con ese adversario? LUMO les está entregando esa información de manera automática. Ese es el valor que entrega esa capacidad. Son procesos, como les dije, que están haciendo el barrido 7x24 sobre toda la metadata, cosa que no comenté. La cantidad de información que podemos almacenar es ilimitada. No es un tema que vaya vinculado a costos o típicamente como funcionan las tecnologías que permiten almacenar tanto tiempo de información o tanta cantidad de información y eso va en línea directa con el costo de la tecnología. Eso adicionalmente va con almacenaje que se requiere y demás. En nuestro caso, dos años de información sin importar la cantidad de data que se envíe. Y yo quiero ir cerrando esto para dejar un espacio, posibles preguntas que ustedes puedan tener y adicionalmente el manejo de la encuesta con el tema de la respuesta. La respuesta, como yo les comentaba, hoy en día nos integramos con más de 160 tecnologías para hacer colección de información, para hacer respuesta o para hacer operación de SecOps, integrarnos y entregar alertamiento, tema probablemente contra un sistema de ticketing, ese tipo de acciones las podemos estar automatizando. En el caso de la respuesta, les muestro de manera muy sencilla cómo se hace la configuración y comparen esto ustedes con la operación típica que llevan hoy en día. Imaginemos que lo que yo quiero es generar respuesta automática desde Lumo contra mi plataforma de Firewall que es para lo alto lo que yo estoy utilizando. Simplemente hago clic en la integración, la activo, le doy un nombre, digo el tipo de actividad maliciosa que yo quiero que se esté reportando o manejando a través de esa integración y la creo. 15 segundos, 30 segundos, un minuto, no hay más nada que hacer en el portal de Lumo, creada la integración. Un paso adicional, en este caso en Palo Alto, en el Firewall, documentación para todas las integraciones directamente en el portal de Lumo, siguiendo el paso a paso. Es una actividad que no toma más de 15 minutos. En línea general es crear una regla una vez que registre a Lumo como fuente de 3D Intel y a partir de ese momento Lumo va a entregar en este caso al Firewall toda esa información de IOSIS para que se automatice el proceso de mitigación, el proceso de bloqueo, la respuesta automática. Reitero, una regla una vez, 15 minutos, comparen esto con lo que es la operación que cotidianamente nosotros ejecutamos en nuestro entorno de seguridad. ¿Cómo se ve esta integración? Nos vamos entonces a las aplicaciones configuradas, selecciono mi Firewall, ¿ok? Lumo entrega a ese Firewall la información de dominios y URLs a través de este TXT, la información de IPs a través de este otro TXT. Yo voy a tomar el caso de los dominios y los URLs y la voy a abrir acá en mi navegador y esta información, esto que ustedes están viendo son todos los IOSIS que Lumo ha entregado de forma automática a ese Firewall. Esto es trabajo manual que estamos eliminando. Esto es simplificar ese tema de un operador estar creando reglas y creando reglas y creando reglas con las validaciones, con la investigación de cuáles son los IOSIS que tiene que incluir, etcétera, 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 que toma muchísimo tiempo. Pero adicionalmente hay otro proceso que va vinculado a este tipo de actividad y es ¿qué sucede cuando algo deja de ser conocido como malicioso? Esos IOSIS tienen que ser removidos de estas listas. Típicamente eso no lo hacen los operadores o lo hacen a destiempo. Eso genera problemas en los rendimientos de los equipos y adicionalmente problemas que probablemente son más graves. Auditorías de seguridad donde no son aprobadas. Básicamente lo que se evidencia es que gran cantidad de reglas tienen muchísimo tiempo que no hacen match. Eso es lo que pone sobre el tapete es el hecho de que no se hace el mantenimiento de la plataforma. Cuando algo deja de ser malicioso automáticamente el logo también le indica a ese elemento con el cual está integrado que esas entradas deben ser retiradas y el proceso se hace de esa manera de forma automática. Eso es parte de lo que les comento y lo que podemos evidenciar cómo conseguimos ahorro operacional para nuestros equipos. Labores completamente automatizadas después de esos 15 minutos de configuración. Y quiero cerrar mostrándoles y siguiendo en el tema de la matriz de Mitre que hoy es un recurso clave para hacer operación de seguridad. No solamente manejamos una para cada incidente sino que entregamos una matriz global. Voy a emplear un poco acá esto para tener más información. Entregamos una matriz global que permite ver un mapa de calor con todas las TTPs que han sido detectadas vía los incidentes y que lo que se traduce es en qué está intentando hacer un cibercriminal sobre la red. Al ser un mapa de calor podemos claramente entonces identificar esas zonas donde hay mayor actividad y esto primeramente nos entrega como valor la visibilidad. Poder ahora a ciencia cierta saber qué está intentando hacer un cibercriminal. Yo quiero generar lo que hablábamos acerca de amenazas fundamentadas en hipótesis. Aquí tenemos manera de generar esa hipótesis. Viendo esto analizando esto construimos la información y a través de todo lo que vimos en los incidentes y su contexto poder responder a esas hipótesis que estemos generando. Queremos adquirir una tecnología de seguridad ahora a ciencia cierta podemos saber cuál es la tecnología idónea para poder solventar la problemática que nuestra red está reportando. Vamos a hacer ejercicio de seguridad un pentest ¿verdad? Ataques ataques tipo BAS que hoy en día están tan de moda en lugar de que sean genéricos en lugar que se utilice una batería de pruebas estándar lo podemos orientar a lo que nuestra red está produciendo y al final los resultados sean muchísimo más efectivos. Entonces fíjense ustedes que de esta manera y yo con esto ya cierro tienen una tecnología vamos a poner esto un poquito más bonito tienen una tecnología todavía más bonito tienen una tecnología completamente automatiza el proceso pudieron evidenciar lo que yo les comenté al principio lo único que estuve haciendo es clic aquí no se requieren configuraciones creaciones de reglas y casos de uso insisto parametrizaciones labores de entonación simplemente consumir lo que estamos viendo acá y poder de esa manera tener visibilidad completa una única consola y garantizar para nuestra organización el estado ideal de seguridad que es el estado de cero de cero compromiso yo con esto entonces cierro espero que haya sido de valor de agrado para todos ustedes reiterarles la invitación a probar la tecnología y en estos minutos no sé si hay alguna pregunta por allí que nos hayan hecho que querramos querramos atender y entonces el tema de la de la encuesta no te escuchas Bismar perdón muy interesante Marco estuvo muy completo la verdad que muy claro de todos los beneficios que puede aportar a cualquier organización independientemente de lo que ya se tenga entonces Andrea nos pueden apoyar si hay algunas preguntas por allí en el chat para aprovechar los últimos minutos en resolver algunas y en el inter vamos a ir colocando un enlace ahí mismo en el chat para que nos ayuden con su encuesta de salida ahí mismo van a a declarar el interés precisamente de la prueba esta del humo free que nos habilita Marco los asistentes van a ser precisamente acreedores que puedan tener esta versión free lo que ahorita se les presentó la idea es que lo puedan probar que vivan precisamente la experiencia y vean cómo trae desde incluso siendo una prueba donde no tiene todos los beneficios completos como desde el primer minuto empiezan a detectar algunas alomanías algunos riesgos y pues al final de cuentas la intención de esto es precisamente que reduzcan los tiempos de detección de respuesta que automaticen los procesos de atención de los incidentes que automaticen las labores del direct hunter que integren a componentes de lo que ya ustedes tengan en stack bien lo decía Marco no venimos a desplazar como tal que ya tienes y cómo te apoyamos a partir de ahí a avanzar que mejores y eficientes la administración de tu ciberseguridad y que bueno al final de cuentas reduzcas la brecha en los compromisos que puedas eficientar el tiempo de productividad de tu departamento de TI para que se concentren netamente en el valor y LUMU les va a estar avisando precisamente todos los riesgos ahorita ya les pusieron por ahí el enlace para que nos apoyen con esa pequeña encuesta de salida y damos avance a las preguntas Andrea ¿hay algunas por ahí? claro que sí este ok comenzamos con Ulises nos pregunta ¿cuáles son sus protocolos de seguridad para evitar ataques hacia ustedes por ejemplo de Scalers Ojo Service Desk entre otros data breaches interesante interesante la pregunta toda la infraestructura de LUMU como yo les comenté está desplegada en la nube de Amazon en AWS nuestros SLA entregan más de 99% de disponibilidad eso ya empieza a responder la pregunta pero adicionalmente toda nuestra infraestructura tiene certificación SOP 2 Type 2 que es la certificación más elevada en materia de seguridad para servicios que se ofrecen desde la nube eso entrega garantía total a ustedes como clientes de la protección de su información de cómo nuestra infraestructura no solo se protege sino que está protegiendo los datos de sus organizaciones y algo bien importante he mencionado el tema de los datos de sus empresas ok la metadata que nosotros manejamos no no lleva hacia nuestra nube elementos que puedan considerarse críticos privados confidenciales de sus organizaciones nosotros solamente utilizamos IP origen IP destino puerto cantidad de tráfico protocolos que se están manejando más allá de eso no viaja hacia nuestra nube entonces eso también es un punto de confianza para ustedes de que no hay información realmente de valor típico de una organización que el humo requiera que el humo utilice que el humo almacene dentro de su dentro de su infraestructura ok perfecto también nos preguntan cuál es la diferencia entre el humo de un EDR ok perfecto el EDR de su nombre de sus siglas endpoint detection and response es una tecnología que funciona enfocada en los puntos finales estaciones de trabajo servidores humo es una tecnología que hace detección hace respuesta igualmente pero tiene visibilidad 100% activo ok no solamente dentro de lo que está a nivel de endpoint sino que tiene cobertura del resto de elementos dentro de la red por ejemplo qué pasa con el entorno IoT una impresora telefonía telefonía fundamentada en IP circuito cerrado de televisión hoy en día fundamentada en IP esquemas de IoT conectados a nuestra red de IP todo eso sale dentro sale del alcance de las tecnologías de EDR lo va a estar lo va a estar cubriendo lo va a estar potencia como mencionó muy bien Bismarck a ese EDR lo trabaja de la mano con el EDR pero va a permitir conseguir mayor visibilidad también es importante si bien es cierto lo consigue más visibilidad en el caso particular del EDR LUMU no lo desplaza el EDR es necesario y LUMU se integra con el mismo y reitero lo que hace lo que hace es catapultar sus capacidades de detección y de respuesta ok muchas gracias también la siguiente pregunta menciona si se tiene algún proceso para que la información sea anónima en caso de un data breach hacia LUMU y que no se comprometa la información de los clientes ok perfecto fíjense reitero con el tipo de información que LUMU maneja no hay data sensitiva de la organización entonces me imagino que la pregunta va dirigida a si hay un data breach sobre la infraestructura de LUMU que no se ve afectada la información de la organización no hay data allí no hay usuarios no hay archivos no hay contraseña no hay direcciones de correo electrónico no hay esa típica información que se tiene en un data breach LUMU no la utiliza LUMU no la maneja LUMU no la almacena ok muchas gracias ahora en cuanto a LUMU Free se mencionó que es de manera vitalicia y mencionan que entonces cuál sería la diferencia entre LUMU Free y los otros paquetes que lleguen a manejar super también interesante la pregunta LUMU Free va a tener tres grandes diferenciadores el primero de ellos yo hice bastante énfasis en las capacidades de almacenar información hasta por dos años LUMU Free solamente les va a permitir guardar data por 45 días y funciona básicamente fijo ok simplemente cuando llega la data del día 46 reescribe la data del día 1 esa es la primera diferencia la segunda la segunda diferencia es que hablamos que LUMU permite colectar información desde cinco elementos DNS Farwell Proxy Netflow y correo electrónico con LUMU Free solamente se va a poder colectar información de DNS de Farwell y de Proxy y la tercera y la tercera diferencia es que con LUMU Free no se tiene visibilidad de los activos internos de la red que se encuentran vinculados a actividad de compromiso LUMU les va a reportar el elemento en el exterior con el cual la red está contactando pero así como lo vimos en el demo no tenemos capacidad de ver cuáles son los elementos de nuestra red que están en comunicación en ocasiones y aquí refuerzo un poquito este último punto cuando los clientes se les dice esto entonces no no me sirve tiene muchísimo muchísimo valor porque reitero no tenemos en nuestra estrategia incluida la evaluación continua de compromiso tienes una tecnología que gratis la puedes utilizar de manera vitalicia y te está reportando que tu red está hablando con atacantes lo que sucede lo que sucede típicamente cuando las organizaciones implementan LUMU free es que empiezan a darse cuenta que LUMU comienza a reportar incidentes detecciones que mi EDR no vio que mi firewall no vio que mi proxy no vio que mi TAC de seguridad no estuvo no estuvo visibilizado eso es valor eso es capacidad eso es manera de potenciar la infraestructura de seguridad y obviamente a posteriori poder moverse ya a las tecnologías que son las modalidades que son licenciadas esos serían los tres las tres grandes diferenciadores ok perfecto y por último nos preguntan que de manera sintetizada de todo lo que se habló en la en la sesión acerca de los beneficios del LUMU cuáles son serían los tres principales beneficios de los cuales ellos tomarían en cuenta para iniciar con lo que es la integración del LUMU ok el primero el primero de ellos la visibilidad 360 en una consola hoy en día conseguir eso es muy muy difícil probablemente si lo consiguen cuántas tecnologías están utilizando cuánto les cuesta cuánto cuántos recursos humanos hay que invertir para poder para poder hacer eso entonces el primero de ellos la visibilidad el segundo la automatización todo lo que les estoy describiendo es completamente automático una vez que se despliega la tecnología que lo dije durante la presentación una hora no se necesita más tiempo para que el LUMU empiece a medir compromisos de reportarlo dentro de la red y la tercera la tercera es definitivamente esa capacidad de hacer eficiente la operación de seguridad eliminar falso positivo eliminar la fatiga de alerta la sobrecarga que tienen que tienen los operadores y generar valor y retorno de inversión para la organización tecnología completamente revolucionaria diferente a lo que hoy en día están utilizando y reiterarles la invitación para que para que la la prueba y ya con Bismarck verdad puedan entonces dar los siguientes pasos Bismarck y por supuesto todo el equipo de KD exacto y en esa productividad final de cuentas que puedan disfrutar de sus vacaciones que no los llamen en la madrugada que tienen una amenaza mejorar calidad de vida al final de cuentas estamos buscando más tiempo de poder también descansar claro que sí eso sí eso sí alguna pregunta más Andrea de momento no hay ninguna en el chat y es ok creo que fueron todas ok pues listo justo estamos en tiempo no resta más que agradecer a todos los asistentes por darse este espacio la verdad que para nosotros era bien importante comunicar esto hay ocasiones en que no se tiene precisamente el panorama de qué más existe y cómo puede este complementar esto entonces pues gracias por su tiempo por ahí tiene la mano levantada Jessica ¿quieres aportar algo Jessy? y bueno una pregunta me gustaría aprovechando que Marco está aquí me gustaría que nos compartieras cómo LUMO trabaja de la mano con otras marcas cómo lo pueden combinar para que los clientes también sepan que no es necesario que se eliminen las marcas que tienen no lo queremos hacer de esta manera sino que queremos trabajar con ellos y solamente mejorar el servicio que ya tienen con el servicio de LUMO entonces esa es mi pregunta para ti Marco si puedes apoyarme bueno yo yo con todo gusto con todo gusto Andrea y yo voy a su vez a apoyarme en lo que comentó en lo que comentó Bismarck de que LUMO no es una tecnología que viene a desplazar ok eso es una premisa fundamental LUMO es una tecnología que viene a potenciar el stack de seguridad de cualquier de cualquier organización es una tecnología agnóstica que puede integrarse con los elementos que están existentes dentro de su red que no va a alterar la arquitectura ni la topología sino que se adapta a lo que ya tenga y sobre eso lo que va a permitir es potenciarlo generar valor reducir reducir costos y que eso pueda definitivamente colocar a la organización en las mejores posiciones dentro de lo que es una estrategia de seguridad corporativa perfecto Marco muy completo pues entonces ahora sí este despedimos despedimos la sesión agradecerle a los asistentes agradecerte Marco por tu ponencia agradecer al equipo interno que también hizo posible la organización y coordinación de este webinar posteriormente también a los que asistieron por si quisieran involucrar a más personas dentro de su equipo se les va a estar compartiendo en la grabación también de esta sesión que es pues al final de cuentas una información muy completa y posteriormente a los que estuvieron interesados precisamente en Lumufri que es esta ventana de beneficio que nos aperturó Marco también los estaríamos contactando para darle seguimiento ahí la intención es llevarlos justamente de la de la man acompañarlos en este proceso para que empiecen a ver a palpar tal cual de forma directa los beneficios entonces pues sin más agradecerles a todos que tengan una excelente tarde nos vemos en la próxima para todos hasta luego